Relájate y dejate llevar a las profundidades de la tele. Entregate a bendita temporada 19. Vamos arriba, eh. Dale, dale que no decaiga. Sí, sí, acá lo tenéis, es vivo en directo. Y a todo color por la pantalla de nueve al conductor number one de la televisión argentina, el señor Beto Cacela. ¡Ah! ¡Bravo! Sí, 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 acá lo tenés. Está churro, eh. ¡Melo! ¡Ah, bueno! ¡No pasa en el rejilio! ¡El mismo que viste en calza, está acá! ¡Está bien! ¡No apareció Fabián, mirá! ¡Hola, Beto! ¡Hola, bracito! ¿Qué tal? Ese es mi fuerte aplauso, la concha y la concha. Ese es mi pueblo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¡Basta, basta, basta! ¿Quién va a saludar a los invitados conmigo? ¡La cinéfila! ¡Es una cara duro! ¡Basta, basta! ¿Sabés qué es lo que me gusta? Más vale que hagas un programa como la gente va a ir. Si esa dice lo que dice es raro. Antes de arrancar el programa, ¿está va bien? Se hace la experta en cine subcoreano. ¡Sos una cara duro! Soy experta en serie surcoreana. Ya me van a ver a mí en Corea, paseando por las casas surcoreanas y ustedes acá mirando. Nombrame dos actores de Corea del Sur. ¿Qué tenés canje en Corea para ir con Corea? Ay, venga, venga. ¿Y lo de mi todas? ¿Sabes cuánto tengo que cobrar? ¿De qué viste? Le juego el calamar, ¿viste? Le juego el calamar, ¿viste? Le puedo nombrar las seis mejores series surcoreanas, pero no lo voy a hacer. Elijo no hacerlo. ¿Y mi pueblo? Porque hay gente necia en este programa, ¿viste? Entonces yo, a mí, conmigo, conmigo no, ¿eh? Conmigo no. ¡Ay, Beatriz Arlo! Pero no sé la frase, son muy buenos los surcoreanos haciendo series. Muy serio. Y le pedimos que profundice y se quedó ahí. ¡No! Escuchó la frase, escuchó una frase en la radio y vino la radio. ¿A quién se lo copió? Alguien te tiene que desmascarar. Voy a hablar con las series en mis redes, arrobaedithermida, el que me quiera. Ahí está, vendido. Que lo haga. El que me quiera seguir, que lo haga y después se entera de las próximas fechas. ¿Cómo se llama el director de esta película? Bueno, película, ¿cuál es? ¿Quiénes son estos? Basta, hay que presentar a la invitación. Son todo igual, le dicen. Son de sufre, se llama Parásito. Parásito. Debe decir que para vos son chino. Parásito. Qué caradura. Voy a hablar en mis redes. Frodito, foto de la suerte. La foto en el día. Qué lindo. Queremos hacer tendencia, Frodito. Avisar a la Frodoneta. Y hoy en Twitter como siempre, y le damos el pie porque le callas de bendito Damián. Bendito Damián. Hola, bendito. Bienvenido. Hola, mi querido. Una plaza, puta de la casa. Sí, eres Palomar, ¿eh? Que lo veste. Que lo veste. Que lo veste. La jita. Que lo veste. ¿Cómo estamos? Excelente. Imagínate, un día sos remisero y el otro día sos panelista. Claro. Es una locura, las vueltas de la vida. Bueno, por un día no te emociones. Damián estuvo un mes y pico en la casa. Un mes y de días, sí. ¿Y te deja alguna secuela o no? No, yo estoy impecable. El psicólogo me dijo, ¿estás apto para salirse? ¿Estás apto? Ah, te hacen un... Sí, obviamente, tenemos psicólogos, todo. ¿Y Frodo salió? ¿Y Frodo? A mí me dejaron sueldo. ¿Y a Frodo le dijo que estaba apto? Yo agarré. Y aprendí a conocerme mucho más, que es muy importante. Oh, qué bien. No, te genera muchos sentimientos que la verdad que hace mucho que no me pasaba, de sentir tantas cosas en un mismo día y está muy bueno, la verdad. Y de paso a conocerme a mí mismo, a mis compañeros, fue una experiencia inolvidable. Pintón el pibe, como dice. Sí, machero. De parte desenvuelto. ¿No viste que a veces hay unos chicos o chicas que salen de la casa? Sí, no, mucho maquillaje. En trenzón, de salir de la casa. Tengo filtro, tengo filtro. No, este venía choqueado de antes. ¿Qué pasa, Frodo? ¿Cómo lo ves, Adam? Muy bien. La verdad que el perfil de él siempre estuvo bueno. Me gustó lo que hizo la primera semana, eso de que empezaste muy arriba con el juego. Y después mucho la gente... Sí, después por ahí la gente hasta se lo tomó un poquito en contra de, uy, capaz que está un poco subido el poni porque tiene mucha data afuera. Pero la primera semana venías muy bien. Pintabas a ser un gran estratega rival de Furia. Mirá. Pero bueno, estuvo bueno, me gustó. Todo lo contrario, venía con muy poca información. Mirá. Sí, sí, sí. Marencías cómo te has parado, la gente pensaba otra cosa. Trabajé hasta último día, antes de que hayan me hilado, trabajé. Si los dejás solos a los de Gran Hermano, hacen un programa solo. Bueno, ahora vamos a ver el resumen de las últimas 24 horas acá. Que Damián nos diga, de esto no caso una porque, yo qué sé, hace un mes que no veo tele, no sé ni lo que pasa. ¿Tenía el celular todavía? Recién hoy, hace dos horas. ¿Estás preparado? Así que fui en las redes poniéndome al día y viendo todo. ¿Vos tenés pareja, Dami? No, por el momento no. Ok. O sea, vamos a mirar de M a ver qué entra por ahí. Sí, vamos a ver qué pasa. Ya tengo casi 29 años, soltero hace 5. Hoy empezás a pensar en un noviazgo y posible unión a los 40. ¿A los 40? Cambió todo, Damián. Y ahora ya me parece mucho. ¿Te parece? ¿Querés estar enamorado? Venís de una familia bien constituida. Sí, vengo de una familia muy constituida, sí. Y eso también. Yo creo que ya mi tiempo de soltería y de joda la tuve. Ahora estoy tranquilo. ¿Y ahí en la casa no pasó nada con nadie? No, no, la verdad que no pasó nada con nadie, pero... ¿Te hubiese gustado? ¿Había alguna persona que te cautivó, te llamó la atención? Sí. ¿Algunas sí? Tenía mucho beboteo en redes sociales, Damián. Tenía mucho beboteo en redes sociales. Catalina. ¿Tenía con Cata? Catalina es hermosa, es una chica muy linda, muy buena persona. ¿Quién te gustó? No, Cata con Cata yo me llevaba muy bien. Mirá. Sí, sí. ¿Vos solo? ¿Vos solo? No, pero es muy buena mina, ¿eh? Sí, la conocí. Sí, tiene ese carácter que impone, pero está bueno porque es así y muy frontal. Así recoge. ¿Te gusta comparar? ¿Y ahora o no? ¿Vas cuando saliste? Sí, pero cuando saliste, genial, tenés que revisar el DM y todo. Tenés que revisar el DM. El spam, viste, cualquier cosa. En agosto te escribo, porque al principio, la verdad. Claro, mucho. Bueno, después me contá. Vamos a ver el informe. 20 y 38. ¿Viste cómo refrescó, no? Sí, sí. ¿Cuánto? Estoy, 15 grados ahora. Dale. A ver, ponérmelo acá, dale. ¿Lo tenías a Bon Jovi vegano? Acá sabe más esa hora. Vamos a hablar de John Bon Jovi, 62 años. ¿Qué hace Brad Pitt? Qué hombre. Qué hombre. Le entrego a mi mamá, Brad Pitt. Ah, es. Así entrena a los 62 años. Dejó de levantar mucho peso. Claro. Ahora prefiere más estiramiento. ¿Sabes? Todo eso. También hicimos una guitarra cerca. A ver qué tiene en el álbum. A ver qué tiene. ¿Qué tiene? Tomate, queso, huevo duro. La tiene llena, ¿eh? Y bueno, ahí ganan. Uvas. Uvas, sí, porque mucha fruta. Picle, aceituna en escabeche. Te enseña a pelar la zanahoria y todo, ¿ves? No, no sé. Novaresio no se amiga con Ciri. Pero la puta, eres román, ¿eh? Esto, por supuesto, parece un sketch. ¿Para cuándo confes? Esto es cierto. ¿Cómo, cómo? ¿Para cuándo confes? Esto es cierto. Jay contra las cuerdas. Prepárate porque la vas a pasar mal. Nos ponemos serios con el tema de Jay Mamón porque, bueno, la justicia habló. Hablá. Hablá. Hubo un primer fallo donde hablaba de, hablaba en favor de Lucas Benvenuto diciendo que decía la verdad. Jay Mamón con su grupo de abogados o con su abogado hicieron una apelación. Sí. Y esta apelación dio otra vez a favor de Lucas Benvenuto. Se enojó la ex del nochero. ¿Sí te dijo que sí? Yo tengo una carrera de hace más de 13 años en televisión. Trabajé para DirecTV Sport, Golf Channel. Sí. He hecho trabajo para 5 años. Tenemos que compartir un poquito con la gente. Canal 13 de Chile. Mostrarle a la gente que hacías vos antes. Canal 13 de Chile. Vamos a ver algunas imágenes de este reality. A ver. Ahí supo estar Barbie. ¿Pero qué se lo dio? ¿Pero qué se lo dio? ¿Pero qué se lo dio? Yo creo que sí. ¿Pero qué se lo dio? Cuando estaba terminando de decirlo en reality, yo la vi que se iba sacando de ese qué. ¿Pero no queremos esto? ¡Ij! Ahí se fue la mierda. ¡Ay, chicos! Se fue la mierda. Ahí se fue. Explotó el presiduca. ¿Qué hicieron en el vestuario en el entretiempo? ¿Chateaban? ¡Only Fans! ¿Qué hacían en el vestuario en el entretiempo? Eh, imagínate. ¡No les da la cara! ¡Quédense en su casa! ¡Váyanse! ¡Se van a Andatel Independiente! ¡Sinvergüenza! ¡Montáña! ¡Váyanse! Ladrones. ¡Sátrapas! Ustedes no sienten a Independiente. Ustedes no quieren el club. Ustedes quieren lo otro. ¡Ustedes quieren lo otro! ¡La eternidad en el reparto de la torta! Había que comer todo de riquísimo. Suben las acciones de Tapones de Oídos. Guandanara y Mauro Icardi que grabaron un tema que creo que se estrena, si no me informaron más, la próxima semana o en estas próximas semanas. El cornudo, Dios mío, cornudo. Se va a llamar Amor Verdadero, canta Mauro Icardi, canta Guandanara. Marcelo, estoy temblando porque no, es la emoción que la quiero ver ya. Está grabado el videoclip, me dice, está grabado el tema, obviamente. ¡Obvio! Cortala que es muy largo, ponés música, como dice mi amigo Beto. Tienes que cerrar el estadio. Los que los genios hacen eso. Como corresponde, la arenga libertaria. ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva! ¡Viva! Y perventiló, ¿no? Y perventilando. Aparte, yo no sé de quién habla porque no estoy al tanto del fútbol. Del plantel de Independiente, de Tebe, de toda la conducción, porque Duca relaciona a Tebe con Macri, Macri con Grindet, que puede ser, no sé, pero también tiene mucho la política. Se tiene que cuidar él porque si perdimos a Duca, pensemos que para ahí le dejamos a Zaro. ¿Qué? ¿Vos sos hincha de algún club también? Yo soy hincha de Boca, no soy fanático, pero soy hincha de Boca, sí, chiquito. Ok, ok. ¿Frodito qué vio acá? Lo de Petri me pareció raro, mucho Jake Show habrá visto Petri, no sé, de chico Max Steel, ¿viste? Tiene una vocación por la cosa, uniformarse y lukear. Si los últimos me hicieron. O sea, tuviera el cargo de Petri, hago los niños. Los últimos me hicieron estaban así. Pero que te disfrazás de aeronáutico. Sí, más bien. Si a la mina le gusta, a la mina le gusta. Pero para. No las calienta un poco el luke. Va a los países nórdicos. ¿El luke de Tom Cruise? ¿Y qué? No, me gusta. Un embajador y los ministros lo reciben de civil y él está disfrazado. Y bueno, yo soy así, así me paro aquí. Sí, me gusta. Soy argentino. ¿Sabes qué digo? Soy campeón del mundo y el campeón del mundo se pone lo que quiere. Y en Dinamarqués se te miran así y decís, ¿cuál es? Hola. Sí, hola. Hola. A la vez, a salir a un mundial y después vengan a decirme algo. Me gusta. No, es mucho. Mirá vos. El pibe no se subió a un avioneta en su vida. Pero ahora. Ahora que puedes. Pero más bien. Ahora 16. Ahora 16. Tom, mirá. Facha. ¿Quién no quiere tener esa foto? Alta facha. Claro. Viste cómo es acá, te vuelan a los dos días. Necesitas la foto para el perfil de Instagram. ¿Sabes cómo te la hice antes? ¿Sabes cómo te la hice antes? ¿Sabes Maglietti? El muñequito de Petri. De lo diferente de disfraces. Muñequito de Petri, sí. Maglietti sabe esto de la foto de Instagram. Obvio, todo mentira. Y eso que se sacó los Ray-Ban para los que siguen la carrera, de verdad. ¿No es un poco ofensivo? Habría que preguntarle a alguien que esté vinculado a la aeronáutica. A los tipos que laburaron y estudiaron. Todo mal, ¿ves, Ani? Todo mal. Pero todo tiene que ser sensible, ofensivo. ¿Cómo se puede vestir de lo que quiera? Vos ideologizás todo. Pero si sos ministro, loco. Al que vinculado a la Fuerza Aérea le gusta que el avión tenga presencia en la vida de los argentinos. ¿Qué dice el psicólogo? ¿Qué hay detrás de ese uniforme, licenciado? No de suyo, ¿eh? Un disfrazado. Mucho deseo de ser quien no puede ser, que es un piloto. Pero todos somos quien, un poquito. En definitiva no le hace daño a nadie, se quiere vestir de piloto. Yo tenía una pregunta para hacerte. A Cristina Pérez, porque es la pareja. Capaz que se le hace un novio. Que se va 15 días. Yo tenía una duda que no tengo que reconocer, sino con el informe. En la primer parte... ¿Qué pute? Sacá, boludo francheo. ¿Has visto Rambó? Cuando hacen el informe sobre el veganismo de Bon Jovi. ¿Por qué es noticia? Sería noticia que Samit fuera vegano, pero no Bon Jovi. No entiendo a veces algunas noticias que me parecen forzadas. No hay muchas noticias. No, las noticias que vimos son verdaderas. ¿Que Bon Jovi sea vegano? Estuvieron 14 días. A mí lo que me gustó fue lo de Barbie Muriel. ¿Viste la ex pareja de Jorge Rojas? Es la televisión que necesitamos. Que se levante del móvil, a mí me emocionó. Sí, sí, sí. No estamos esperando eso. Me gustó. Ahora lo entendemos. Me gustó. Me gustó. Ahí están. Esos eran soldados. Esos eran soldados. Petri no existió. Claro. Eso, 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 eso será. Esos mirando a Petri. Claro, ahí está. Qué estúpidos que son, ¿eh? Ah, tenemos que ir a un corte técnico. No, ¿qué pasa? Sí. Técnico. Te estás haciendo... ¿Por qué? ¿Somos Petri? ¿Eh? ¿Somos Petri? No, así organizamos los informes porque están recién llegados los informes. ¿En serio? Ah, sí. Estamos editando en vivo. 20 y 49. Breve corte y ya sin cortes hasta las 10 de la noche. Yo prometo. Sí, espectacular. Un avance. Aristida, la mística. Sí. No, no, otra vez, no. Demasi a gente en Uruguay. No es tradición. Un orgullo argentino. Avance. ¡Begorio! ¡Ay, papá! ¡Fraigitísimo! ¡Argentino! ¿Qué diferencia hay entre medio y vidente? ¡Desato y libero este espacio de todo daño! Como soy medium psíquica, la mediunidad justamente lo que hace es que te conecta directamente con tu ser querido que está en otro plano. Yo no uso cartas. Por eso. No necesito. Nací con este don. Es una presión muy buena, ¿viste? Puedo sentir lo que siente la persona. Es algo increíble cuando se recibe la sanación energética, como lo estamos viendo ahora. Es una música, es algo impresionante. ¿Quién me puede ayudar? Agarrame. Sí. Mariana, ayúdala. Cuidado. Cierra los ojos. Aflojando la cabecita. Simplemente esta. Sueltita, sueltita. ¡Oh! Ya volvimos con todo. Bendita temporada 19. Muy bien, acá estamos de nuevo. Este informe es un poco inquietante. Porque se llama Temen por la vida de Fátima entre signos de interrogación por ahora. Pero incluye el informe que la gente de socios comenta que cuando Fátima vuelva de su viaje, se va a reencontrar con Norberto. ¿Sabés quién es Norberto? Dani. El dueño. Preguntaba si era real. El marido. El marido y productor histórico. Que a ella se la vio llorar. Sí. Norberto. Está muy triste. Por Norberto. ¿Cómo sabemos qué es? No. Está triste porque cortó el presidente. Debería estar llorando por Javier. Claro. No por su... Claro, ¿cómo llora por Norberto? Que Javier la está protegiendo. Ah. Javier es el presidente, ¿no? ¿De qué? De un ataque árabe, decís. Porque aparentemente, ella en un día... Marina Calabro lo dice, que tiene buena información. Sí. Un día le quiso dar una sorpresa. El día de los enamorados. El día de los enamorados. 14 de febrero fue. ¿Y? ¿Y? ¿Y cómo es? ¿Qué es esto? Ojo que es esto. Cuando a vos, digamos, le apareció en la sombra y pensó que era un ataque terrorista. Ah. Ah, bueno. ¿Pero disfrazada de qué estaba eso? O que era un grupo comando que venía a asesinarlo. Puede ser. ¿Qué hermoso es el presidente y andás perseguido? Y sí. Y sí. Obvio. Obvio. Y más ahora. Frunce. Todo puede ser. Así que vean este informe que es inquietante. En serio, mirá. ¿Qué pasó? ¿Qué corno pasa ahí? Tengo miedo en este momento. Tras meses llenando palanganas con lágrimas de Norberto, finalmente llegó la vuelta. La ola de despidos de El Peluca rebalsó el ámbito estatal y alcanzó a la primera dama. La arrolladora artista internacional Fátima Flores fue sesanteada al grito de afuera. Y ahora temen por su futuro. ¿Volverá con su ex? ¿Le boicotearán la carrera? ¿Será víctima de un atentado? No será mucho. A los tiros. Miren. ¿Cómo está Norberto? ¡Ey, Norberto está feliz! ¡Ponete, muy feliz! Esto es gracioso. Fátima sigue en los Estados Unidos. Se fue hablando, volvió a Miami. Tengo miedo. Tengo miedo. Novedad de último momento. Fátima habló con Norberto. ¡Ah, mirá vos! Fátima extraña a Norberto. No solo lo extraña como pareja, sino que lo extraña fundamentalmente como productor. Cínica. Fátima tiene ganas de volver a trabajar. No, 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 no. No me digas eso. No, termos. Y se te ocurra. Hubo una oportunidad en la que gente de la obra la vio a Fátima llorando en el camarín porque extrañaban a Norberto. Presten atención cuando el presidente escribe y pone su arrolladora carrera internacional que en realidad hay un palito para Fátima. Donde se terminó bien, pero no también podríamos decir para el culo. Esta es la imagen. Bajan del ascensor Milei y la jefa, Karina Milei. ¿Dónde estaba Fátima Flores? Afuera. Afuera. Ninguneada no podía aparecer en las imágenes afuera. Fátima Flores estaba detrás de cámara viendo cómo Milei presentaba siempre a Karina, su hermana, y le daba lugar. Un lugar que Fátima quería tener y nunca tuvo. Pero bueno, ¿qué va a ser? La vida es así. Ella no lo veía venir esto, ¿eh? Por más que haya tenido alguna discusión, ¿no? No veía venir este boleo en el... Es que Milei no avisa nada. No lo veía venir. El alieno, el cerrucho. Eso. ¡Waah! Norberto, yo te pregunto lo siguiente. Si vos tenés dignidad, no podés volver conmigo. No, que no vuelve. Si tenés dignidad, después de todo lo que te ninguneó, lo que te boludeó, que te dio vuelta la cara a las estrellas de mar, se chuponeó con lengua con el presidente en el escenario, y vos vas a volver... ¡No, no lo hagas, señor! No vuelvas, Norberto. La sábana se papás. Dignidad, Norberto. Espero que si tiene un poco de dignidad. No vuelvas. Dignidad, Norberto. Chupame bien la... Él en el comunicado habla que Fátima se va a Estados Unidos, que por mucho trabajo van a tener una relación amistosa. Ahora yo te pregunto, en el medio de esta guerra de Israel, bandera en la que está definitivamente emparentado el presidente Javier Milley, no es una estrategia de Milley también para que el día de mañana, cuando usted gira por Estados Unidos, Fátima, no se coma un atentado, la asesinen. No te olvides que mataron a los hermanos Kennedy, no te olvides que mataron a Luther King. Es cierto. A ver, se te aparece un sicario ahí, le mete tres balazos y se terminó la historia. No tiremos ideas, pero... Yo tengo miedo que nos pase a nosotros algún tipo de atentado. ¿De qué día me hablas? ¿Vos viste lo que pasó en Australia con un tipo con un cuchillo? ¿De qué día me hablas? Bueno, bueno, tranquilo. Lo mejor puede ser una medida precautoria por parte del presidente. Dice, bueno, anuncio que me separé para que la dejen tranquila Fátima. ¿O no? ¿Está mal? Woody, nunca te va a dejar solo. Ventura es eso. Otra más, dale, manda más. Hubo un episodio que Milley ha contado, o sea, tampoco es infidente, que fue el 14 de febrero. ¿Qué pasó? Que ella aparece en Olivos y, por supuesto, la dejan entrar porque venía con la custodia oficial. ¿Quién garpa esto? Aparece en Olivos, en su habitación y él se asusta, pensó que era un grupo comando. Que uno sea paranoico no quiere decir que no lo estén siguiendo, pero de ahí a hablar de tres balazos y un grupo comando hay unos metros, ¿no? ¿Se la imaginan a Fátima haciendo sus imitaciones con chaleco antibalas? Ojo, ¿eh? Mientras tanto... ¡A cruzar los dedos! ¡Inquietante, inquietante! Ventura maneja información. Te puede gustar o no gustar, pero... Y la idea de que la desplazó y porque también esto de involucrarse al presidente en conflictos internacionales, obedece a que si Fátima va a viajar, la cuiden. Eso es amor. Por la parte, se hablaba de que Fátima iba a ir a Las Vegas a hacer un espectáculo, que justamente... Ahora, yo te quiero decir una cosa. Tiene razón. Si sos judío, ortodoxo. Ok, si viene un extranjero, lo ve a Ventura con la camiseta del porvenir, haciendo una visita, pero porque no lo conocen a Ventura. No saben quién es. Por favor, modifiquen el plano ese. Ese plano que te ponés la papada no es bueno. Ahora, ¿qué asociación de... Para los judíos ortodoxos, ¿no? Los lubávich. Los lubávich. Sí, que son racídicos. Que salen de abajo de Nueva York. Pero pará, que una muchacha esté con un pantalón o con una pollera un poquito corta... Son muy conservadores, pero ¿qué tienen que ver? No, no, no tienen que estar con... No tienen que tener piel a la vista. No. Tienen que estar todas tapadas. No, en serio. No, decí la teoría completa que dijiste recién. Todo lo que está mal para los lubávich. ¿Qué tiene que ver los lubávich? Pero los lubávich, él sigue a los lubávich. ¿Puede decir que manejan el poder económico? Tienen mucho poder económico y lo manejan a mi ley. No lo había pensado, el tema del conservadurismo. Ahora, ¿qué asociación de... Esa es la misma pavada que dije, yo soy un culiano y vos a ella te la tomás en serio. Si hay algo que entiendas, ella no me dice que es un culiano. No, porque ella es periodista. Vos sos una... No, soy periodista y soy muy llena. No, 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 no. No, no, no. Todavía asociación libre ocurre en el cerebro de Ventura que asocia el reverendo King, los hermanos Kennedy y Fátima. ¿Por qué? Porque habla de atentados. No, porque escojo. No puede estar en alguna lista. Que vos no puedas hacer una asociación... Yo puedo hacer una asociación. No, no significa que Ventura no la pueda hacer. porque él habla de atentados políticos a ver, vuelvo a lo mismo atentados políticos es una cosa con poner en la misma lista cuando mataron al reverendo King o cuando mataron a los hermanos Kennedy ese crimen generó un colapso mundial poner a Fátima en la misma lista me parece que es totalmente un sinsentido ahora Marina Calabró dice que cuando se enciende la alarma de la casa que era Fátima porque tenía la clave Milay se esconde bajo una cama como a Danzano está bien porque vos decís me vienen a matar y se vienen los piecitos ahora Norberto Marcos si ella vuelve con el caballo cansado ¿qué tiene que hacer con todo lo que sufrir? para mí tiene que aceptar y lucrar con ella pero no darle su corazón tiene que vengarse económicamente que le mande representarme querés hablar conmigo 40% exactamente menos no ¿cómo lo ves? vos perdonás a una chica a una novia que se fue y vuelve a los 6 meses yo no lo haría que se exhibió por todos no, yo no lo haría igual las segundas oportunidades nunca son buenas qué recoroso bueno, es su forma de segundas oportunidades y me fue mal así que no bueno, pero que tu experiencia no significa que le vas a llamar a Norberto claro bueno, puede pasar bueno, él habla por él ¿por qué damos por sentado que la relación se terminó por Fátima? y si Norberto yo te quiero decir algo él la sigue queriendo tiene que volver y chao ya está él la quiere que importa si quizás él también hizo cosas mal dentro de la relación bueno que no te importe Norberto lo que diga la sociedad no te importa que por eso es parte de la sociedad ella podrá seguir haciendo el personaje de mi ley o te habrá dicho no lo hagas por seguridad a ver si la confunden no, no creo miren el video porque no lo van a poder crear sin embargo es un sindicalismo cuyas leyes laborales que defienden han provocado 6 millones de trabajadores trabajando en negro y en Argentina los impuestos al trabajo son los más altos del mundo tampoco en nuestras manos lo repito porque vale la pena se ha provocado 6 millones de trabajadores trabajando en negro y en Argentina los impuestos al trabajo son los más altos del mundo la verdad que ahora con las apps la inteligencia artificial ya no sabés que es un meme una fernil un videito armado si era Karina Mirella si esto es posta el problema es que yo no sé todo eso no es de ahora no es de ahora mira que está al aire Javier mira lo que pasó con Mónica Gutiérrez esto es una pavada no, no bueno furia que tiene furia bueno Dami salió ayer mucho no sabe pero si yo hablaba mucho con Juli hablaba mucho pero la veías mal pero como la viste yo creo que no está para mi es una farsa que está embarazada Juli está bien pasa que vosotros somos humanos nos enfermamos nos caemos nos levantamos es algo que ya se le va a pasar pero das por hecho que está embarazada no, no, no yo creo que no creo que esté embarazada para mi no ¿hubo algún embarazo en la historia de Gran Hermano? ¿no ha ocurrido? dentro de la casa no ¿y esto que estuvimos concebidos dentro de la casa? no, no no hubo uno de Francisco Leo que ya había sido padre y salió de la casa para ver el parto y el último por ejemplo fue el de Tiago y Daniela que fueron padres hace muy poco fue de la casa pero nunca conocido ¿y ella tuvo algún tipo de amorío con alguien? sí sí, ¿no? con Mauro con Mauro andan en tenovia con Mauro ahí está el muchacho grandote forzudo tienen sexo tienen sexo o sea que si ocurriera sería no para mí no está embarazada tampoco no, para mí no dicen que salió por un cuadro de anemia muy fuerte está enferma sí, que estaba muy mal claro, que después ella iba a contar claro eso la dejaría fuera de la casa ¿cómo? eso la dejaría fuera de la casa sí, sí, sí para hacer si te haces estudios que la producción los médicos que entiendan que es tenés que salir sí, porque claro la casa no tiene equipamiento si entran los médicos enseguida te atienden pero si tenés que salir al hospital pero un análisis de sangre por ejemplo te pueden hacer en el confesionario sí, lo pueden hacer pero si ahora salió ya habrá sido porque por ahí lo notaron muy débil por ahí no podía estar en la casa por ahí en la casa no podía tener el cuidado de sus compañeros que era necesario capaz que hubo algo que la hizo salir en serio claro queremos que no sea nada nada grave que va a volver pronto a la casa que bueno le da mucha vida ella ahí adentro vamos a ver qué contiene el informe play por favor ah 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 falta mucho para llegar al óvulo dale seguí boludo que le decimos por la garganta a furia no la dejó afuera de la casa la fulminante ni una placa ni una sanción no, 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 no a la participante más potente de este GH finalmente la sacó un flamante y pequeño participante que se habría gestado en vivo delante de los ojos de todos y después de dar el consentimiento sí doña como lo oye la piba se está por rajar del reality en ambulancia en medio de una ola de rumores inquietantes que están dando pie a las teorías conspirativas más alarmantes la próxima fiesta temática de la casa será un baby shower a ver ponerme un placa vale está embarazada furia de gran hermano 2024 abandonará la casa y revelaron los motivos furia está embarazada el rumor que cobra fuerza en gran hermano santiago del moro anunció la salida de furia de GH ella va a elegir qué contar a los tiros mire tengo un último momento tremendo tremendo tema de GH esto es tremendo chicos acompáñenme por favor a la pantalla porque tenemos un anuncio tremendo tremendo ay no lo puedo creer lo leo habla marica amigos les quiero contar algo importante Juli o sea furia próximamente va a salir de la casa de gran hermano según han decidido los médicos para ampliar unos estudios clínicos qué es ella la única que va a elegir qué contar y obviamente cuando los profesionales de la salud así lo consideren volverá a la casa y seguirá en competencia wow tremendo Juli es Juliana no entiende nada hay un montón de especulaciones acerca de qué podrían ser ese problema de salud por un lado las dos teorías que se están barajando por lo menos en las redes sociales son la primera que estuviese con algún tipo de atraso con la relación que ella tiene adentro de la casa con Mauro por mi apodado el niño pochoclo y por otro lado lo que se dice es que podrían hacerle algún tipo de estudio chequeo interdisciplinario si se quiere por su salud mental dice Woody nunca te va a dejar solo sería un poco tarde si le hacen chequeos de salud mental valor en el esfuerzo de la producción como que furia está embarazada abrís twitter y de golpe furia embarazada que corno pasa que corno pasa que corno pasa crea todo en contra no me busques no me busques no me busques bueno bienvenido al juego cariño que eres guerra la tendrás que personalidad que tiene vos capaz te hacés también la gran la gran líder la gran líder le dan idea de que yo soy así vos te odias malo malo acuérdate que el que se enoja pierde no sabés ni quién soy yo ni idea yo tampoco sé quién sos vos veo que tenés nervios estás nerviosa y te alterás y gritás yo estoy re tranqui no pasa nada ojo con las enfermeras que le pasen información ojo pero que falta de tolerancia hay un tweet de laura que dice tranque furia sale para un cheque y vuelve todo bajo control vos le crees la jugadora de gran hermano furia estaría saliendo de la casa por preocupación por parte de los médicos de su salud se cree que está experimentando todos los síntomas de un embarazo en caso de confirmarse el embarazo no podrá volver esto no es una colonia que vos salís entrás si sale sale la hermana de furia también dio su punto de vista y quiso aclarar un poco esta situación desmintiendo escuchen escuchen para los haters no inventen noticias falsas la única voz real es la de furia no voy a ser tía triste tan triste los antis y los conspiranoicos furia sale porque está embarazada sale a parir a su hijo mientras tanto furia los que crearon la fake de que furia estaba embarazada y nadie les creyó cuando leyeron ella va a elegir que contar yo voy a nada mi amor mientras tanto a cruzar los dedos supongo que me tiraron un parte médico un comunicado lo que se decía era que ella tiene un cuadro de anemia dice que vos me decís a mi que mando fruta con las series surcoreanas la que manda fruta es la romia escalora que tiene que ver lo que dijo nada que ver y levanta twitter pero por lo menos dice según circula en redes sociales vos tiras claro vos lo tiras como una verdad es claro que buen cine que están haciendo los surcoreanos vos lo tiras como una verdad absoluta como una premisa de un silogismo manda fruta dicho por los surcoreanos basta yo en un momento hasta pensé cuando se barajó así que era como una estrategia de ella para salir pero cuando dio parte Santiago dije no muy buena onda tenía la amiga si si no yo creo que realmente que capaz de tener una infección urinaria comía un poco mal diagnósticos vos también si no 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 pero estuvo muy buen con ella yo no lo puedo creer y también puede ser un poco la anemia capaz que no comía mucho comía todos los días pero no comían en la casa no comía lo que venía acostumbrada esa es una chica que entrenaba demasiado tenía una dinita estricta y de repente cambia por completo la comida y es nervio la reacción de la casa ¿le sirve o no le sirve? esta situación aumenta el rating aumenta el interés y la que sabe Romy Escalora y hoy no vino y el misterio aumenta la única que decís que sabe es la Romy Escalora y hoy no vino de eso sabe después de la historia cuando salió Alfa a los 5 minutos teníamos el diagnóstico teníamos todo cuando Alfa se tuvo que ir que fue hace 2 semanas a los 2 minutos sabíamos todo por lo menos hay un misterio que está bien porque hay que respetar la salud por supuesto de las personas pero lo que pasa es que Alfa entró no como jugador entró de visita también dice que le hacen una especie de test de salida ¿qué test? ¿qué preguntas se hacen licenciado? para saber que está un psicodagnóstico se hace más a la entrada que a la salida la salida lo que hace es calculo yo que balbajo le es el estado anímico a la persona para que no se te descompense en el hotel o en su casa después pero no es que le haces una batería de test si se le hace no sé si a los chicos lo hicieron si a él le hicieron una batería de test fue para entrar probablemente pero para salir también dijo ¿te hicieron test? ¿te hicieron divulgar? para salir no pero dijiste que el psicólogo no ponga el psicólogo a lo mejor está en un estapa pero tuvo una sesión con el psicólogo para salir tuvo una sesión con el psicólogo pero bueno eso no es un psicodiagnóstico no, no son sesiones que tenemos con el psicólogo porque es obligatorio de contención es necesario también está bueno pero yo trabajé en un despedida de soltero era un gran hermano de pareja nosotros hubiéramos podido entrar y les hacía terapia a los pibes y hacía dinámica de grupo y todo despedida de soltero ese era el canal 9 claro era picante ese el canal 13 era picante tuvimos que echar a un muchacho porque se puso violento con una chica con su novia después murió el chico murió hace un par de años ah mirá no, no perdí saludar ya manzana no, era público no, a ver ese manzana es de manzana lo mejor que hizo manzana desde que está en el reality es ese estornudo que vieron recién dos veces es lo mejor lo mejor ahora hace el tema manzana con el estornudo si no tienen nada serio para decir cállense no sabemos un carajo no me gusta que ahora lo llamen abandonan porque se va rápido abandonan pero su propio por sí tuvo que pedir perdón y volvió y ahora dicen que anda mal de la próstata de la vejiga como Horacio Pagani dice que tiene que hacer pis cada 10 minutos es un problema no puede estar al aire por eso no lo van a echar un papagayo no, no no hay mapapé cuando se fue se va con una indisposición que no quiso decir bien cuál era no, él explicó que estaba en una dieta bajó 9 kilos y estaba débil viste que está mucho más delgado ahora se fue sin avisar pero ahora le dicen abandonan porque viste me parece que es injusto a mí yo no apruebo este zócalo vamos a ver el cuerito flojo mucho se dijo sobre la intempestiva retirada au vivo del huidizo Fabián Doman en su propio programa se especuló con que se trató de la remake de su salida de independiente que se habría enojado con su equipo de producción incluso se pensó que le apretaba mucho el slip pero ahora se conoció la escatológica verdad porque resulta que la muchachada mediática que lo secunda lo empezó a bardear sin atenuantes con el famoso abandonan razón por la cual un asediado Dumas terminó confesando inquietantes circunstancias gastrointestinales ¿cómo están? bienvenidos ¿cómo les va? acá estamos martes 7 de la mañana ¿cómo están todos? ¿todo bien? hola Doman te saluda ¿cómo te va? ay boludo te perdiste uno te perdiste uno vos ayer porque hablamos el de Cammy Home ayer te perdiste el de Cammy Home ¿por qué decís eso? hola Fabián hola Nacho agarrate los pantalones sí el castellano es más difícil de lo que parece la palabra lluvia por ejemplo se dice de tres maneras diferentes en tres partes de Argentina lluvia lluvia o lluvia que me preocupé por vos abandonan abandonan ¿qué quiero ir a mi casa? mamá tranquilízate mire mujer ¿por qué? ¿y mis hijos? ¿qué? me llaman abandonan ahora viste como te duele la cabeza cuando intentas pronunciar palabras difíciles como perpendicular litigio o para el epípedo para esos y para otros dolores del cuerpo articulaciones hasta para bajar la fiebre yo uso yo debía haber manejado al aire el tema de otro modo y si pero es que todavía no sabemos qué te pasó cuando uno está malo se siente malo le pasa algo uno tiene que como uno es conductor uno es el jefe el capitán del barco tenés que pararte y me dice miren me está pasando esto me tengo que ir a mi casa ¿sos de dejar arañosos de tigre o pinturas rupestres después de ir de cuerpo? yo estoy con una situación absolutamente pasajera tomando una medicación que me hace muy bien y que de vez en cuando muy de vez en cuando tiene alguna circunstancia ay no 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 quiero saber no no te podés imaginar que es un asco esto es un asco el buxin niños es la mejor opción para aliviar la fiebre y los dolores de los más chicos chicos esta no es mi hija te digo la verdad no te vayas no abandones Fabián Dóman Abandóman no abandones dejá de humillar de repente a este pobre hombre cualquiera puede pensar con toda razón este tipo se va de todos lados intratable cedenor independiente es un gonca no se presenta bueno escuchen escuchen mirá no había nada que le gustara más a Dóman que aparecer en bendita sí 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 abandóman sí le encantaba pero además quería ir a cobrar el bolo ya es verdad para mí fue toda una movida de prensa para decir que cambiaba de horario y que todos nos enteráramos que cambiaba de horario el lunes él quería ir a trabajar y el canal le dijo no vengas chicos ah claro esta es la realidad eso es abandonó el aire para la pepeta que pasa el desgraciado que pasó nada nada no pasó nada un revuelo terrible que te habían echado que ya había reemplazo yo no entiendo un día el día que me tomé dos días de vacaciones no sé se cae el universo aguantá aquí tengo vista watching zane un tema de un medicamento que tomé que me cayó como la mona debía haber explicado a la gente lo que pasaba y no haberte ido no me quiso el canal es mi responsabilidad porque yo soy el el capitán del equipo bueno bueno dejadlo ahí de esta manera haciendo gala de su habitual parsimonia escénica el bueno de Doman terminó esclareciéndole a la monada que su insólito acto de desaparición obedeció a estrictas razones de fuerza mayor y lo que quedó en claro es que de tanto tirarla de humo en los más diversos ámbitos esta vez aunque justo era justificada igual le costó al achupinado periodista ganarse el mote de Abandoman no es uno es Doman no puedo dar detalle de lo que está tomando y lo que genera eso a nivel gastroenterológico porque hay gente que está cenando claro pero es verdad viste que dejó un hueco importante y lo tuvieron que ir a buscar Fabián no te vayas por favor es una de las figuras del canal no lo han llamado él quizás tuvo que ir a pedir perdón por lo que hizo porque no se abandona el programa así nomás pero tuvo una urgencia como Hugo Barino pero ahí le gusta llamar la atención el otro día él tuvo una urgencia claro ahí está Doman esa es la parte de atrás de América claro no hay papel ahí sale Doman mirá se está campando ese porque no podía salir por 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 Fitts Roy no podía salir mirá ahí lo está sudando ahí lo tenés le está tirando un cable para que pueda subir a su caño Fabián volvé está involuto el calzón para lo que se estaba pasando este país que venga un dinamarqués me voy pero te juro no es recondo no es recondo recondo es ese no esto es la canta me voy pero te juro no mirá eso dígame la verdad basta bueno este a propósito de las pocas pulgas que tiene el presidente con algunos periodistas y con la crítica si no sabemos si finalmente lo de nuestro colega Lanata va a terminar en el ámbito judicial porque dijo que lo iba a demandar por llamarlo ensobrado oh si la retista y ensobrado que fuerte la retista como que fuerte lo de la retista la retista es ensombrado es un entorno es más fuerte pero la retista es mucho parece que mañana se presenta ah si bueno y hay también colegas que han hecho causa común Romina Mangel por ejemplo vamos a ver todos contra la forma de actuar del presidente por favor también parece que el fuerte cruce dialéctico sin retorno entre el verborrágico Javier Milei y el también charleta Jorge Lanata abrió la tranquila de par en par para que varios de sus colegas periodistas se animaran a prender el ventilador y se terminaran sumando a la alegre ola de demanda contra el primer mandatario una bola de nieve embarrada que empezó a crecer velozmente y amenaza con frisarlo todo querían grieta entre el gobierno y los medios acá tienen grieta abrime la puerta sería bueno que la retista de la nata se informe bien sobre la reunión Jorjito no mientas decir la verdad requiere sobre se pregunta el presidente a la pepeta lo vamos a analizar esto con mi abogada y mi abogado va a haber un quilombo un quilombo un quilombo nos encontraremos en tribunales con el presidente y veremos si él lo puede sostener padre nuestro que estás en el cielo uno viene cubriendo hace bastante tiempo algo que es clásico en mi ley desde la campaña electoral ¿qué cosa? que es sucesivos enojos broncas e insultos contra periodistas es algo permanente es algo diría yo compulsivo te lo digo en la cara tucumano pata sucia hola ¿quién es? me parece que tenemos que unirnos los periodistas y que en algún lugar tenemos que ponerle un punto a mi ley ¿apareciste? el presidente Javier Milei y su costumbre diaria de atacar a algún periodista porque ya no es un hecho aislado ya es diaria como mínimo en un caso no es uno es dos man con argumentos reiterados calumniosos e injuriosos cualquiera que no está de acuerdo cobre un sobre en principio hasta ahora no se salva nadie yo voy a ver con mis abogados si le hago juicio ¿cómo? yo voy a ver con mis abogados si le hago juicio oh, este llega para comer este llega para comer que aquellos periodistas a los que él no ataca reciben sobres yo que sé porque si el periodista que lo ataca recibe sobres el periodista que no lo ataca recibe ¿cómo es el sistema? pero el punto ¿cuál es? ¿por qué el ataque de Milley al periodismo? porque Milley no soporta alguien que opine diferente a él mamá qué quilombo que se está armando por todo lado los ensobrados son nada más los que critican porque yo no veo que le digan ensobrado a un periodista muy conocido al cual le da una nota de tres horas ¿quién garpa esto? Milley goza con eso por eso no te equivoques digo donde vos ves el conflicto él siente cierto gozo de pronto está allá abajo le pregunto Javier ¿cómo estás? divertísimo estamos en el peor de los mundos hay una vieja práctica periodística en la gráfica según la cual cuando uno vos querés decir una cosa pero no podés lo ponés claro abrir bien la boca y que se escuche lo que vos hablás de todas maneras los antecedentes de Milley lo condenan porque ha insultado con todas las letras a más de uno estoy loco qué masacre se destruyó todo y el caso testigo de este nuevo escándalo político o sea el de Jorjito tuvo un insólito y grotesco giro de guión cuando una de las funcionarias más cercanas al presidente le pidió al propio comunicador bajar tres cambios con la demanda habla para todo el país si yo le acuso de un delito a alguien es porque lo puedo probar tengo aval tengo aval una cosa es una crítica y otra es que te adjudiquen un delito vos lo sabés bien Patricia epa 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 yo estoy en este momento laburando con dos de mis abogados en una demanda que vamos a presentar el miércoles para la demanda Jorge para la demanda para la demanda Jorge para la demanda para la demanda y vamos por otro camino pero se te está diciendo empezó medio la pica ahí viste todo el mundo se justifica diciendo bueno mi ley es así no se trata de ser así porque hablamos de mi ley como si fuera un nene viste el nene es así el nene mete los dedos en el enchufe y no corta la bocha el nene nunca dijo la nata es un coimero nunca y debe haber estado caliente conmigo igual quien sin más prólogo vamos a esta sección que es lo que pasó barrida el carácter del presidente une la grieta insospechadamente que barro la nata dando una entrevista en C5N con reacción pero bueno yo estoy a favor de que cuando a vos te dicen algo que hiere tu sensibilidad tu honor el de tu familia uno accione o de palabra o con una carta de documento por supuesto el sobrado te dan plata para que te calles o para que hables es una acusación jodida pero sin embargo a mi me parece que hay veces que como los periodistas tienen la posibilidad de defenderse en público quizás también está bueno usar el micrófono para defenderse y la justicia muchas veces también no lo tomo muy en serio para mi querés que te diga la verdad Miley ha sido muy agresivo con diputados con senadores con gobernadores con los periodistas ah pero cada vez que tocan a los periodistas oh se indignan todos y quieren hacer causa común por favor parecen bedetongas los periodistas perdón si sin embargo no estoy de acuerdo no está bien te pega en tu credibilidad perdóname si un periodista lo que tiene el valor es la credibilidad y si te pega en tu credibilidad te pega en tu laburo dependete en tu laburo pero es el presidente no es cualquiera es el presidente con nombre y apellido no entiendo la lógica si vos decís que Miley ha agredido a diferentes profesiones y hay una profesión que se queja y vos te quejas de la que se queja lo que está diciendo es que nadie se tiene que quejar de las agresiones de Miley no porque no salta porque hay una profesión que salta a decir basta y vos criticás y ahí se basta no los periodistas que son los encargados de informar no tienen ningún problema cuando agreden a uno informan a los gobernadores a los diputados a los senadores a todos agreden porque es así es el estilo de Miley ¿y qué tenemos que hacer? el único de los periodistas siempre son como dramáticos enseguida dramatizan hasta ahora ninguno dijo nada recién ahora está haciendo algo el problema es la pasividad de algunos legisladores que han sido también abusados de corruptos y aparentemente no tienen sangre de pato y no no esto no es nada nuevo igual a ver obviamente no estoy a favor de las acciones y reacciones del presidente y su estudio de comunicación a mí no me gusta por lo propio pero esto no es nada nuevo un presidente un mandatario tomando como enemigo para hacer política en su comunicación a un medio de comunicación un periodista esto es histórico lo sabemos lo han hecho de todos los partidos políticos y de todas las ideologías hoy un poco más encarnizado lo vemos en muchos estilos de occidente presidentes y mandatarios Boris Johnson Bolsonaro para no irse muy lejos el mismo los kirchner tenían como emblema del mar el grupo clarín pero era como un grupo de comunicación es difícil cuando esto todos los días además se dedica a hacer un chat sobre algo es para desviar un poco la atención es el enemigo donde se desvía la atención de mejor que se hable de mí por ser vehemente por ser agresivo o esto y no de las políticas que hago o no de lo que estoy tramando estratégicamente políticamente pero perdón no lo están acusando vehemente a mi ley la acusación no es de vehemente no le bajes el precio a lo que hace mi ley no es vehemencia es agresión es agresión debe haber gente de su propia agrupación que le debe decir Javier dejate de embromar no te metas bueno se lo está diciendo Patricia Mulde también lo hace en su círculo gente de su partido diputados y senadores pero evidentemente no da bola ahora ¿cuánto tiempo pierde el presidente en chatear todas las noches? él mismo reconoce que bastante sí, sí, sí igual está Karina por ahí siempre cerca para poder irle traer un tecito o le saca el celular un rato ahí se mete bendita en tendencia tres topic número tres en Argentina bendito Damián lo más habla para quien recién se enterara la audiencia con nosotros recién salidito de la casa muy bien por lo que se lo ve estoy como orientando llenando mi información actualizándose con nosotros totalmente ¿cuándo vas a ver a tu familia? si Dios quiere el fin de semana bueno fin, sí mientras tiene que estar en un hotel ¿no? sí, estás ahí aislado tranquilo tranquilo buena compañía con buena comida buen tiempo para estar con Cata teníamos de visita bendita que se puede saber si se cruzan con Cata sí por ahí nos cruzamos el fin de semana una invitación sí, como que esté invitando el fin de nos vemos eso puede ser una amistad que se cumpla todo puede pasar sí, lo que pelea se ama de verdad vamos a ver Aristida ya de exportación cuando te llaman de Uruguay es porque ya tu país te queda chico mi amor vamos a ver la mística por favor qué diferencia hay entre medio y vidente desato y libero este espacio de todo daño como soy medio psíquica la mediunidad justamente lo que hace es que te conecta directamente con tu ser querido que está en otro plano yo no uso cartas nací con este don es una pasión muy buena ¿viste? puedo sentir lo que siente la persona es algo increíble cuando se recibe la sanación energética como lo estamos viendo ahora es una música es algo impresionante ¿quién me puede ayudar? sí mariana ayudala cuidado cierra los ojos aflojando la cabecita simplemente esta sueltita sueltita tengo miedo yo sé que yo sé y estoy tengo miedo tengo miedo vení contame ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? se está desprendiendo todo lo negativo de su cuerpo no no por favor por favor hay muchos locos que están afuera mucha gente estarán preguntando ¿qué se siente? sentía como un latido en el ano es un montón estaba en paz mucha paz ¿no? estaba divino ahí vamos de vuelta levantate son las 10 de la mañana esta noche no vas a ningún lado ustedes a partir de hoy mañana pasado van a empezar a notar un cambio en ello esto también lo hago a través o sea que a través de una pantalla y sería maravilloso no sé si algunas personas que nos están viendo allá en este momento mientras yo voy hablando con vos para que ellos sientan desde su casa acá ahí ahí está permiso van a empezar a sentir esta energía eleven sus manos y yo quedé de repente ahora en este momento prueben ustedes también si la cacheteamos y le estaba haciendo pum 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 inhalen y exhalen en este momento empieza a trabajar la energía en su casa en su trabajo en su empresa y en cada uno de ustedes cuando ustedes desean recibir manden todo va quemando toda legión do inferno va a sair o capeta mira como mirá como hechizó a Uruguay Aristia por la duda hay que pagar las expensas hay que pagar la prepaga pongamos las palmas manifiestos en los bolsillos un poco que pases para que entre un poco de dinero vos siempre te haces encantero yo hago todo lo que ella me diga a ver si me desmayo traes la acá en vivo no es así tenés que estar tenés que fingir tenés que fingir que te desmayas ahora entendí tenés que meter concentrarte no tendría que decirlo yo pero vos una vez te hiciste el vivo acá si y al mes al mes al poco tiempo estabas en una guardia en la vida te pasan cosas Beto no hagas una situación libre simplemente no quiero que te pase nada yo tuve un infarto en diciembre porque me pasé 35 años de mi vida fumando no porque dije que yo te vivo cuatro meses antes cuatro meses antes no me gusta que jodas con estas cosas vuelvo a ponerme en condiciones al que me quieran me pongo que me hagan todos los trabajos que quieran de magia no podas con Aristida Aristida si quieres te mando algo ahora de acá una semana si de acá una semana no se me quiebra ni una uña yo me pongo le mando pelo uña baba lo que quieran vamos a tener que llamar a Aristida si Daniel Cartañá Daniel Cartañá 92,4,4,7 que no rebote que no rebote que no rebote que no rebote me pongo yo y pongo a todas esta manga no no habla por vos habla por vos habla por vos cagones carajo ahora la vamos a tener que llamar a Aristida a posta no no hay que creer hay que limpieza porque trae la Aristida trae la Aristida trae la Aristida el espíritu de don Alejandro que está acá presente hágase una promesa celebrar el año nuevo con alegría con fervor con ritmo de seguridad de vigilancia que está a la madrugada en el canal de limpieza que dice que de noche aparece la voz del zar por lo bajo está como presente lo busca por un estudio yo siento que a ver Beto estamos en un estudio donde está lleno de cámaras y grabadoras y no se grabó nunca nunca hay audio hay audio hay audio ahí está Maglietti mirala mirala ese fue con el fañol a mi que no me lleve que tengo que hacer el show el sábado en el teatro San Isidro aprovecha cualquier cosa mirá que joven que está a ver si le gusta el show de Yasmín vamos a verlo bien bien canal 33 armón bam bam talento argentino dale dale salga o no salga nosotros vamos increíble y le ponen mecha mecha y mecha la nueva Johnny Allen será porque no viste que tiene una un poco falta un programa Johnny es un lanzamiento reciente dentro de canal 33 uno de el día que me echen de bendita yo me voy a hacer un edit show edit show hay que empezar los pelos no no pero lo hago yo sola en el canal hoy así tu versión actual en el canal 33 rebota no pasa el casting voy y hago un show de trap viste que yo ahora me gustan los traperes de trampa de trapos de trapos sé mucho de series coreanas y de trapos sé de traspi romántica no, no, no no hablo de artistas traigo artistas traperos de la nueva generación de artistas damián querido cómo te encuentran en red tenés un instagram damián césar moya todos juntos minúsculas moya con y con y gracias por venir yo sé lo que venga muchas gracias bueno han estado muy bien vos pará un poquito de provocar yo ya te dije yo viajo el fin de semana y tengo que hacer ¿vaya la ruta? tengo que agarrar la ruta voy a la barría vallablanca en el coche no me gustan 1500 kilómetros ok nada me va a pasar absolutamente nada voy a ir y voy a volver manejando 1500 kilómetros basta desafío a que me caiga un radio en medio en el retrovisor hace falta si hace falta para demostrar no desafíes el destino no desafíes el destino anulamos bufa no anules nada no anules nada no pasó porque anulamos nos despedimos con Juanpi y con Franco va lo mejor detrás de cámara cada noche hola ¿cómo nos encontramos a Juanpi el canal? hola ¿qué hace? ¿está andando? es Cacela este hola ¿dónde te vemos a vos? ¿en qué canal? todos están en un stream en el 33 también en Exa sí, sí, sí Exa y Juan Cacela Couselov juan.cacela.couselov vamos a tomar un café bravo vamos los Cacela lo mejor detrás de cámara como cada noche en la sigla de edición en el control mañana volvemos en vivo ahora viene Laurita y después ATR que arrancaron anoche gracias que vamos a bendiga chao 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 me voy aprovechemos que mañana me voy